Ya está bailando Minele, bailarín señores, Carrillo Puerto, arriba, arriba Carrillo Puerto, para allá, venga, ya nos acompaña en la exclusión Electro Boys, proyectando el entorno sonidero, Electro Boys Vamos a bailarla, así la bailamos, así la gozamos, Carrillo Puerto Grábale Peña, grábale Peña, sabroso, ya llegamos Electro Boys Vamos a bailarla Ánimo mi gente, vamos a bailarla Toda la bandera, cubriambera, sonidera, que la baila, que la goza, y el Carrillo Puerto, la destroza Mira nomás que bonito el sabor, que bonito el tema, toda la gente que está con nosotros TORTAL LURY, PARA TORTAL LURY Mira nomás, mira nomás, para allá, para acá, para allá, para acá Eh, 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 carrillo Puerto, Carrillo Puerto, ¡vamos a bailarla! Ya llegamos Viene para toda la bandera Cumbia, pera, sonidera Con el taca, taca Vamos hasta Chiapas Para allá, para acá Para allá, para acá Ya está bailando mi nene, bailarín señores Carrillo Puerto, arriba Arriba, arriba Carrillo Puerto Para allá, para acá Ya nos acompaña en exclusiva Todo el barrio de La Esperanza, Querétaro Ya nos acompaña Saludando en exclusiva Para Gerónimo, para Mauricio Allá del Mercado, Santa Fe, Mónica Para Octavo, para Wendy Para Fami, para Arcángel Ya nos acompaña González Toluca Más de la 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 Más de Claro que sí mis amigos Vamos a poner una canción más Para toda esa linda gente que está con nosotros Esa linda gente que nos está acompañando Carrillo en Puerto Ya en unos cuantos semitas más Ya viene la batichique serio En el CC si Ahijada se va a aventar una canción o qué Ahijada Se va a aventar una canción Ahijada se va a aventar una canción Para que se me despierte Después de esa canción Ahijada Nos vamos a aventar una estello A dos voces mi ahijada La batichiquita Junior y Sonido Pirata Búscanos en Youtube, Facebook, Twitter y Blogger